Hola, muy buenos días a todos los amigos que vengan a ver este video. Este video es complemento del pasado video que tenemos aquí en el canal, donde pues bueno, venimos a mostrarles que entramos en estas pool de liquidez de la plataforma Uniswap. Entramos directamente en una de las pool, miren, vamos a darle click aquí al botón de pool. Como pueden ver, nosotros hicimos una aportación a la pool de liquidez Ethereum USDT. Vamos a darle aquí a los datos y vean, se ha movido aquí. La verdad es de que yo todavía no entiendo más o menos pues cómo es que se gana con esto de las pool de inversión. Aquí hay unos datos que pues se han movido. Nosotros entramos con 1000 USDT y ahora tenemos 993.265. Pero también decirles que en esta parte donde dice pool Ethereum, entramos con 2.89 y ahora tenemos 2.92. Aquí dice YouTube's token de la pool es 0.00004355. La verdad es de que pues no sé bien qué signifique todo esto y nos hizo falta hacer un paso a toda la gente que también pues quiso entrar en este sentido con nosotros en este tipo de inversión. Recordemos que es un tipo de inversión nueva para todos nosotros. Esto de las DeFi, esto de añadir liquidez a una pool de inversión, pues es nuevo totalmente para nosotros. Vamos a enseñarles aquí qué paso fue el que nos hizo falta por terminar. Pero bueno, también decirle a toda la gente que en este punto hasta ahorita que tenemos aquí nuestra inversión, usted puede ir aquí al botón de remover, le da clic y vea usted en cualquier momento, en cualquier momento usted puede, si lo desea, retirar de esta pool de liquidez el 25%, el 50%, el 75% o el 100% de lo que tiene usted en la pool de liquidez. Si usted así lo desea, pues simple y sencillamente le da aquí a aprobar y pues paga el gas y el FIB necesario para retirar esto de su contribución en la pool de liquidez. Eso es algo que no explicamos la vez pasada. Y vean, nuestra posición es esta de por aquí. Nosotros tenemos una participación en la pool del 0.000507% en la pool Ethereum USDT. entramos con 2, bueno ahorita tenemos, entramos con 2.89, Ethereum ahora tenemos 2.92 y USDT entramos con 1.000 y ahora tenemos 993. Bueno, algo así medio raro, medio extraño, pero pues bueno, ahí está, ahí está nuestra inversión en esta, en esta pool. Nosotros no vamos a, no vamos a, este, a retirar, vamos a dejarlo unos días más, apenas tenemos aproximadamente 24 horas cumplidas en esta pool de inversión y pues bueno, vamos a darle algo de tiempo, ¿no?, para ver en sí e ir descubriendo en conjunto cuáles son las ganancias, cuál es en verdad lo que está reflejando esto que acabamos nosotros de hacer por aquí, añadir esto de la liquidez a la pool. Pero bueno, miren, hay algo que nos hizo falta hacer, yo lo he visto en varios videos de, yo lo he visto en algunos videos de personas que han hecho lo mismo que nosotros y al parecer a nosotros nos hizo falta un paso a seguir y vamos a ir aquí donde dice UNI y como ustedes pueden ver aquí donde dice UNI, aquí usted puede venir y depositar. En alguna de estas cuatro pools, nosotros en su momento escogimos esta de Ethereum, en este video vamos a hacer una aportación a esta pool de Ethereum DAI, en este preciso video, pero no sin antes hacer un paso siguiente, el que nos hizo falta por hacer ayer en esta inversión de la pool de Ethereum USDT. Es importante que usted, si así lo desea, pues haga también lo mismo que nosotros. Nosotros al parecer a la hora de invertir en esta pool, además de ya tener usted y aportar liquidez a la pool, pues tiene la oportunidad de generar semanalmente algunos UNIT, algunos UNIT y aquí pues hay una cifra de 583,333 que todas, todas estas pools pues tienen por aquí debajo, ¿no? Esto es el total de depósito de cada una de estas pools, pero aquí dice 583,333 UNIT WEEKEN y al parecer algo tiene que ver con este reloj de rewards, esto que está aquí, que va un reloj en retroceso, quedan 54 días con 6 horas, 58 minutos, 3 segundos para llegar a un Big Pi Day, ¿no? Un día grande de pago, pero algo vimos que toda la gente ha hecho y nosotros no. Nos veremos aquí, nosotros depositamos en Ethereum USDT, le vamos a dar aquí a depósitos y como usted puede ver por aquí, aquí dice que yo no tengo ningún depósito en liquidez. Vamos a hacer este siguiente paso que está por aquí, depositar UNI B2LP Token. Vamos a darle clic a este punto, le vamos a poner aquí nosotros el máximo y vean señoras y señores, aquí dice que a nosotros nos van a dar recompensas 3.089 UNIT a la semana por esto que aparece por aquí, este, este dato que aparece por aquí, que es el mismo que aparece acá en la parte de abajo, miren si pueden ver y era el que aparecía en la parte de allá. Miren, vamos a darle, vamos a cerrarle aquí otra vez. Si venimos acá donde dice Pool, nos posicionamos aquí, le damos a aquí este, este dato que está aquí, UPUL Token, de aquí esto es al parecer lo que pues nos va a generar que nos estén dando en esta parte UNI, venimos de nuevo, le damos clic aquí donde dice depósito, le damos clic aquí al recuadro rosa que está aquí, le ponemos el máximo y dice pues aquí que semanalmente vamos a tener, nos van a dar una recompensa, unas ganancias de 3.89 UNIT semanales. Le vamos a quedar aquí a probar, vamos a hacer el procedimiento y aquí se abre nuestra cartera de Metamax. Vamos a firmar, firmar esto que dice solicitud de firma, open, ok, vamos a firmar aquí, firmamos, se abre de nuevo nuestra cartera de Metamax y dice aquí que transferencia feed, nos van a cobrar 2.42 Ethereum, confirmamos y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar aquí para que vean cómo va a agregarse esto para recibir estos 3.089 UNIT semanalmente. Al parecer estas cuatro, estas cuatro pool que están de este lado, al parecer nos dan, además de darnos el 0.3% de todos los FIG a toda la gente que tenemos liquidez en las piscinas, pues aparte también nos van a dar, pues este otro beneficio, no, de 3.89 UNIT semanal. Yo lo he estado viendo también gracias a las inversiones que ha hecho mi amigo Oscar Coin, le hemos estado dando seguimiento a las, a las pool que él, miren, ya se aprobó por aquí, aquí dice que ya se aprobó, vamos a darle aquí a probar. Vamos a ver, ahí dice depositing liquid, ok, nos aparece esto por acá, otra vez firma, y wow, ahora nos piden un fee de 16, 16 dólares en Ethereum, vamos a ver, la verdad es de que es demasiado fee y el que nos piden por aquí, pero pues vale la pena, ¿no? No vale la pena por las ganancias que vamos a recibir cada semana en esto de la liquidez, pues vamos a confirmar, confirmamos. Y bueno, a esperar que esto que estamos haciendo, pues se realice, ¿no? Correctamente. Vamos a esperar. Les decía que mi amigo Oscar Coin, él tiene en estos cuatro pool inversión, estamos viendo cómo se está manejando y bueno, ya, ya, ya se aprobó por aquí, y como pueden ver aquí, vean, ya tenemos aquí, y un liquid deposit 0.000435577, un claim at uni, esto se va a ir moviendo para irlo reclamando y como pueden ver aquí, nosotros vamos a poder reclamar, miren, podemos ir reclamando, dice que lo que nosotros reclamemos se va a ir directamente a las minerías de la pool, o sea que si esto lo reclamamos, ok, pero me imagino que a la hora de reclamarle se va a pagar algo de fee, entonces, pues, si esto es uni, pues no vale mucho la pena, porque como pueden ver, los fee son demasiado caros, entonces, pues, no vamos a reclamar esto hasta que se junte una cantidad de uni, pues interesante, ¿no? Una cantidad de uni que podamos, que valga la pena reclamar. Cuando nos retiremos, el contrato lo reclamará automáticamente unid en su nombre. Aquí nos da la opción de depositar más liquidez o retirar. Si aquí le ponemos en withdraw, vamos a darle aquí, dice, bueno, que nos va a retirar esto que tenemos por aquí y esto que aparece por acá, ok, y podemos salir de esto, de esto de por aquí, obvio, nos van a cobrar fee, no queremos salirnos ahora de esto que está por aquí, y déjenme les muestro algo, ya cuando te vienes aquí al área de pool, pues ya no aparece por aquí como al principio del video. Acuérdense que aquí abajo aparecía pues la pool USDT Ethereum. Ya nos venimos para acá, donde dice uni, y vean cómo va a cambiar esto. Aquí, pues ya aparece diferente. Vean aquí, está esto que tenemos por aquí, y aquí dice directamente que nos dan 3.089 unit a la semana. Vean, vean aquí, y pues nada, ahí vamos a dejarlo. La verdad es que esto no es un consejo de inversión, esto directamente, pues nosotros lo estamos haciendo, probando este tipo nuevo de, pues inversiones descentralizadas, es lo que estamos haciendo, estas mentadas de fee, y pues en el transcurso del tiempo, y a base de prueba y error, vamos a intentar ver, de qué manera nosotros estamos recibiendo ganancias. Ahora se ha pegado una subida de nuevo el unit, y miren, si esto es así, nos van a estar dando, además del 0.3 de todos los suites, pues 3.89, 3.089 unit semanal, si ahorita está en 5 dólares, serían 15 dolaritos semanales adicionales. Creo que esto, esto de los unit para estas cuatro pool que está aquí, directamente va a funcionar hasta 54 días restantes de este cronómetro, por ahí leí algo en la página oficial del Uniswap, y creo que esto de la recompensa de unit semanal, para estas cuatro pool de inversión, pues solamente, solamente va a funcionar dentro de estos 54 días. Hay algo importante que nosotros pudimos ver en esta situación, este reloj en retroceso que aparece por aquí, no sé si ustedes recuerden por acá, en lo que fue el staking que hicimos con la moneda HEX, con el token HEX, me parece muy casual, que allá tienen un reloj en retroceso, como aquí, y tiene el mismo, el mismo dato, ahorita también en el staking del HEX, tiene 54.0646.3837 segundos, y al parecer hay una fecha, el 17 de noviembre, el 17 de noviembre hay una fecha muy especial, donde le llaman el Big Pie Day, y algo va a pasar en esa fecha, van a dar una recompensa, de 5 millones de unit, al parecer eso es lo que he leído por ahí, que he entendido un poco, en ese sentido, y pues no sé, esperemos a la gente que estemos invirtiendo en estas pools, que están por aquí, a la gente que tengamos alguna aportación en las piscinas, en forma de liquidez, para que ellos nos otorguen beneficios, si la plataforma tenga liquidez, pues a todos nosotros nos van a dar algún tipo de recompensa, aparte pues de todo lo que estamos recibiendo, semanalmente, diariamente, pues al parecer hay un tipo de recompensa, el cual pues nos van a dar ese día 17 de noviembre, cuando se termine este reloj de rewards, término de las, aquí dice, término de las ganancias, algo así, no, bueno, miren, aquí donde dice Manage, vamos a darle click, y pues bueno, ahí ya nos aparece esto por aquí, y pues nada, vamos a dejarlo aquí, de este tamaño, así, y pues ya les estaré trayendo más, más información, más datos, con respecto a esta inversión, que hicimos nosotros, en esta pool, Ethereum USDT, ahora nos vamos a ir, vamos aquí a la parte del SWAT, porque vamos a hacer, otra aportación, pero ahora, a la piscina, de Ethereum DAI, vamos a hacer, un depósito aquí a la piscina, pero para esto necesitamos, hacer un SWAT, venimos aquí, para que la gente que no sabe, cómo poner a trabajar, este exchange, cómo hacer un SWAT, pues bueno, aquí le vamos a explicar un poquito, nosotros venimos, a esta parte, de el SWAT, donde vamos a, seleccionar, el, la estable coin, esta del DAI, esta que está aquí, el DAI, vamos a darle click, aquí, al DAI, y vamos a, hacer, una aportación, de, cuánto será, bueno, 100 DAIs, vamos a ponerle, 100 DAIs, y nos dice aquí, no, que, nos van a cobrar, estos 100 DAIs, vamos a, vamos a hacer el intercambio, 0.296876, Ethereum, es el equivalente, a 100 DAIs, y vamos a hacer, este, este SWAT, aquí vienen, algunos datos, algunos datos, de, el precio de impacto, 0.01%, vamos a hacer, el SWAT, le damos click, aquí, confirmamos, el SWAT, se nos abre, nuestra cartera, de este lado, de Metamax, para, poder, hacer la compra, de, estos, o el intercambio, más bien, de estos, Ethereum, con DAI, vamos a, confirmar, esto es lo que nos va a costar, de gas, un total, de 108, en Ethereum, 0.32, es lo que nos está pidiendo, para pagar, y, que se haga efectiva, esta operación, confirmamos aquí, y, pues bueno, vamos a esperar, a que, se realice, aquí está, dice ya, transacción, submit, vamos a darle aquí, cerrar, y, bueno, va a estar en pendiente, va a estar, en pendiente, vean, ok, ahí está ya, el SWAT, que hemos hecho, este SWAT, de 0.296, Ethereum, por 100 DAI, revisamos, en nuestra cartera, de Metamax, a ver si ya tenemos, los 100 DAI, por aquí, vamos a, verlo, vamos a ir, tarararar, aquí están, mire, 101 DAI, dice por aquí, perfecto, ahora, pues bueno, vamos a invertir, en la pool, esta de liquidez, del DAI, Ethereum DAI, aquí lo pueden ver, vamos a hacer, el depósito, ponemos click, aquí, le decimos aquí, que, agreguemos, Ethereum, DAI, liquid, y, vamos a, poner aquí, ya nos aparece, la, plataforma, para hacer, esta inversión, de liquidez, en la pool, Ethereum DAI, le damos aquí, donde dice, máximo, y bueno, aquí aparece, nuestro 100 DAI, y también, nos van a descontar, 0.2960, aquí, lo pueden ver, ustedes, por aquí, vamos a, aprobar, esto, se nos abre, aquí, nuestra, cartera, Metamax, aquí, nos pide, otro fee, otro fee, de confirmación, de 2.32, confirmamos, y, se está, aprobando, esto, de, el DAI, la verdad, es de que, les digo, no, esta es otra, nueva forma, de invertir, directamente, no es, a lo que estamos, muy acostumbrados, por hacer, pero bueno, vamos a, aprobar, vamos a, aprobar, esta, esto, de las inversiones, no, en estas, DEFI, en estas, pool, de liquidez, y, pues, ya les traeremos, no, con el tiempo, pues, los beneficios, que, pues, hemos estado, adquiriendo, con estas inversiones, que hemos hecho, por acá, no nos haga mucho caso, nosotros, no le estamos, invitando, a que haga lo mismo, que nosotros, si usted, ve la posibilidad, y es, entiende, entiende más, que nosotros, todo esto, y lo quiere intentar, pues, adelante, es bajo su propia responsabilidad, bueno, aquí hay que aprobar, dice que aprobemos, y le damos clic, por aquí, y, chaca, chachán, obviamente, obviamente, pues, es, algo muy nuevo, para todos nosotros, y, vamos a darle, el beneficio de la duda, miren, aquí ya el FII, ya fue menos, un dólar, ok, en Ethereum, confirmamos, y, vamos a esperar, miren, hasta este punto, supply, le damos a supply, y dice, que, cuatro puntos, ta, 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 ok, perfecto, depositamos, 0.29, estos datos, nuestra participación, en la pool, es, el equivalente, a 0.000066, 14%, esto es la participación, que tenemos, en, esta pool, ok, confirmamos, el supply, y, bueno, aquí, al parecer, nos va a cobrar, ¿qué? otro FII, pues, bueno, ya serían como cuatro, los que llevamos, más esto de por aquí, vamos a esperar, a ver, qué es lo que, sucede, si, aquí estamos, nos están cobrando el FII, y, también, nos están cobrando, lo que es, aprobamos el DAI, pero ahora hay que aprobar, lo que es, el Ethereum, le damos a confirmar, y, al parecer, vamos a ver, cerramos aquí, y, ahí está, en pendiente, la operación, ahorita, vamos a revisar, el EtherScan, vamos a ir a esta parte, de la pool, vamos a ver, si ya aparece, por aquí, y si, en efecto, miren, aquí ya aparece, nuestra aportación, de, en la pool, DAI, Ethereum, aquí ya está, por aquí, le damos click, vean, esto, esto que está aquí, you pool tokens, 4.629, pool DAI, aquí miren, ya se movió, 99.9975, pool en Ethereum, nuestra aportación, pool at Ethereum, 0.29, aquí, lo podemos, en cualquier momento, si usted lo deja así, usted ya es parte, de la pool, aquí dice, que nos van a dar, el 0.3%, de todos los fees, que se hagan, pues la parte proporcional, también, equivalente, a, tu, aportación, en la pool, que acá dice, no, que nuestra aportación, en la pool, es el 0.000066, y miren, en este punto, usted ya gana, por aportar liquidez, hasta donde tengo entendido, no, y aquí, usted puede retirar, en cualquier momento, ya sea el 25%, de su aportación, el 50%, el 75%, o, el 100%, de su aportación, usted lo puede retirar, en cualquier momento, estas inversiones, que estamos haciendo, esto, que hemos hecho, en estas dos pools, pues no son, para estar, entrando, y retirando, vamos a darle, su tiempo, a que esto, pues madure, a que esto camine, para ir entendiéndole, no, entendiendo, que es, lo que, estamos recibiendo, y pues bueno, todos los detalles, se los estaremos trayendo, en este su canal, ahora, vamos a irnos, aquí donde dice, uni, de nuevo, vamos a hacer, lo mismo, que hicimos, con el ethereum, USDT, venimos aquí, donde dice, deposit, y ahora, pues bueno, le damos aquí, donde dice, deposit, uni, B2, LP, token, le damos clic, aquí, vamos a poner, aquí, el máximo, nos van a dar, semanal, 0.404 unit, a la semana, vamos a ver, vamos a ver, que, cómo se va moviendo, esto, no, vamos a darle aquí, aprobe, aprobar, y nos vamos a tener, que pagar algún, otro fee, por aquí, vamos a firmar, este, que es, pues nuestro contrato, no, uniswad, B2, mensaje, ok, vamos a firmar, firmamos, confirmamos, esto, que son los permisos, confirmamos, aquí, nos pide, que firmemos, de nuevo, confirmamos, de nuevo, esto, de aquí, le damos aquí, donde dice, deposit, y bueno, aquí, vamos a pagar, otro fee, vamos a confirmar, este fee, le damos aquí, en confirmar, y bueno, miren, ya, ya por aquí, ya aparece, Uliquid Deposit, 4.62, y, ok, aquí, si le damos a reclamar, dice, que esto, es lo que podemos, reclamar, ahorita, pues bueno, esto se va, moviendo, va a ir, aumentando, en el transcurso, del tiempo, ahorita dice, miren, hay que poner, mucha atención, en estos datos, 0.404, unit, a la semana, pero esto se mueve, se mueve, y, pues bueno, todo esto, lo vamos a ir trayendo, con el seguimiento, que le vamos a dando, a esto, de nuestras, inversiones, vean, vean, ya tenemos, aquí, montadas, estas dos, inversiones, hemos dado liquidez, tanto a la pool, Ethereum DAI, como a la pool, Ethereum USDT, en esta pool, prácticamente, invertimos, que serán, dos mil dólares, y en esta, doscientos dólares, en general, en Ethereum DAI, USDT, correspondientes, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí, estas inversiones, quizás, iremos aumentando, esta de Ethereum DAI, viendo los resultados, ¿no? Los resultados, que nos va dando, estas inversiones, también decirles, que, pues también, haremos alguna aportación, a estas, otras dos pools, de inversión, pero bueno, esa ya, se los traeremos, más adelante, más adelante, en otro video, así que, pues bueno, atentos, a la gente, que está, pues haciendo, esto, de invertir, en liquidez, para estas plataformas, y que le interesa, este tipo de negocios, donde, pues miren, afortunadamente, nosotros, tenemos el control, de nuestro directo, 100%, 100%, aquí no es un eslogan, para traer referidos, aquí no hay referidos, aquí no se trata, de hacer, cuestiones piramidales, sino de venir, y bueno, aportar liquidez, a estos fondos, a estas piscinas, de este, exchange, descentralizado, pero bueno, aquí vamos a dejar, este video, si me hizo falta, por explicar, algo, que lo dijera mejor, o si estoy cometiendo, algún error, pues hágamelo saber, en el área, de los comentarios, de favor, ayúdenos, con esto, de esta inversión, hay, pues, muy poca, información, en español, con respecto, a este tipo, de inversiones, la mayoría, es, en inglés, se nos ha dificultado, un poco, entender, esto, no, esto, del, del reloj, este, que está por aquí, del término, de las ganancias, creo, que esto, es, nada más, para el tiempo, que nos van a dar, estos, unis, como ganancias, no, esto, que está aquí, a estas, cuatro, pool, de inversión, además, de generar, el 0,3%, recolectado, que se genere, de todos los, de todas las operaciones, pues, nos van a dar, durante estos, 54 días restantes, pues, el beneficio, de algunos, unis, semanalmente, pero bueno, aquí vamos a dejar, este video, por favor, ayúdenos, con sus comentarios, nos dan, mucha, certidumbre, el que usted, venga, y aporte, sus comentarios, a este canal, bueno, por mi parte, ha sido todo, nos vemos, hasta un próximo, video, adiós,